¡Hola FIFA Maniacos! Ando grabando un videito por aquí Antes de empezar el partido de la selección Colombia Faltan como 18 minutos Para que empiece 17 minutos Creo, y bueno parceros Acaban de salir los nuevos sobres De... Del mundial Pero en tu equipo principal Y a mi me alcanza para abrir uno Parceros, esperemos y nos salga algo Hiper mega cheto, y no me vaya a salir Una cochinada parceros Solo espero eso, vamos a ver si se pueden subastar Creo que si se van a poder subastar Voy a abrir un sobrecito de estos Para ver pues que nos sale Porque pues el día de hoy te están dando Un jugador para tu equipo principal Ojito, que no es nada Malo, es el equipo principal Parceros Entonces para ir calentando maquina Voy a ver si puedo abrir un sobre de liga Como para que Pues ir calentando ahí los motores Entonces esperemos en un momento A ver Si puedo ir por un sobrecito de esos de liga Que creo que si lo abrimos Abrimos dos de liga Y vamos Y abrimos ese Uy, tengo solo un punto Verga No, 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 no No puedo abrir el sobre de liga Compañeros Que decepción Mientras tanto voy a poner aquí Buscar rival Que hace tiempo no jugamos Y ya listo Y ya listo Eh, bueno Entonces vamos a abrir el sobre No nos vamos a alargar aquí Y bueno parceros Uf Que nos salga algo espectacular Algo ricolino Solo espero eso Y bueno parceros Vamos a ver que nos sale El día de hoy Esperemos que sea algo bueno Algo que valga la pena Por favor Dime que sí Bueno, ojito, ojito National Elite Pack Y se viene parceros Dios, dame a Cristiano Si Puta vida, weón Alireza Hanta Hanta Hants En la temporada Ola Logró el trofeo Zamora Tras recibir tan solo 18 goles Un Atlético No No Porque me dan ahí Este No siento Ni Puta Porque no me dieron Amor Y Chacupiño Harry Kane La Diego Costa Canté Al Chucky Yo quería al Chucky Puta vida, weón Necesito un MI Parceros Necesito un MI Y el Chucky Me viene excelente No sé en cuántas monedas Está Y en cuánto lo puedo comprar No sé si ya se pueden Ni vender La verdad No sé compañeros Quiero mirar A ver si puedo hacer Un SBC Así Y rapidito Donde se hacían Esos SBC Mierda Creo que aquí Si acá Cambio A ver Aquí Ver desafío Y Un 80 Selecciones Exactas Creo que Poniendo este Poniendo este Así Por ahí Ponemos a este No es que me baja Mucho Necesito jugadores Como E79 Compañeros Mejor Después lo hago Y traigo otro video Porque No me quiero demorar No me quiero demorar Mucho aquí Pero bueno Jugar Jugar Y esperemos Que ganemos Dios quiera Que si Esperamos un triunfo Frente a Japón Y bueno Parceros No haciendo más Yo me voy a despedir Espero y pasen Un excelente día Hasta la próxima Adiós Prrrra Prrrra